¡Suscríbete al canal! ¿Acaso no lo ves? ¡Soy el maestro de lo arcano! No te haces a la idea lo mucho que estoy pasando en tu puta cara. Hola. Bueno, principalmente para verme arder, lánzame algo de fuego, en vez de algo de hielo. El esqueleto ha sido sin querer. Es el arte de la confusión. Nunca dejé que sepan tus siguientes movimientos, exactamente. Pilla de todo en menos de lo que quería, fijo. En Skyrim te salvaría si no fuese que... Al menos por ahora no conozco ningún compañero que pueda llevar la mitad de lo que yo ya de por sí puedo llevar. Entonces realmente no tengo la necesidad de... Posible, me lo creo. En el 4 aun que sea, me lo creo bastante. Podría pillar la llave... Podría pillar la llave... Y el tío sigue ahí, a tope... a a topísimo. Vaya, seguro que... ¡Hola, buenas! Hay que decir que con este encantamiento Es un poquito más fácil No mucho más fácil Pero sí un poquito Encantamiento, hechizo, coño, hechizo Vamos a ver qué hay por arriba ¿Hay... hay nada? O bajo rápido Ya que estoy Hay mucha nada, de hecho No va a salir por la puerta que me dice que salga Que si no el juego se pone nervioso Vamos a ir para allá Exacto, en plan ¿Cómo? ¿Que ha saltado desde arriba a abajo? ¿En vez de darse la caminata entera? Ilegal No, 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 no sé cómo pudiste hacer eso Algo como que no te veo O me atacas o te ataco Vale 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 Perfecto No sé quién coño va a vivir aquí Estando rodeado de estos bichos todo el rato Tiene hasta un molino Hay un molino Se me olvida el nombre No sé cómo se llama ahora Coño A ver, ¿quién dice casa? Hola Está un poco tieso Está un poco tieso Ahora es mi hogar Ahora es mi hogar Bueno, parece que después de tantos años viviendo en estos bosques Voy a morir presa del anquilosamiento No pasa nada supongo Todos mis amigos murieron hace años El único que queda es el pobre Miko Siempre fue un compañero leal Y sé que podrá apañársela sin la ayuda Espero verlo de nuevo en algún día Miko Se conoce que está amaneciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué necesitas? Pues... necesito deshacerme de alguna cosa seguramente. O quizá no. Me quiero deshacer de... Esto. De nada de aquí. De nada de aquí. Un placer... No hacer negocio con usted. Esto no es robar, técnicamente. No... No... No. ¿Sabiendo que me voy a... Alistar a... A los imperiales? Sí. Pero... Como hemos conocido Es llevar prestado Luego más adelante seguramente vengamos a estos puntos a rajarles el cuello Hola zorro Pero Eso todavía no lo saben Todavía ¿Estará Miko aquí? Ok ¿Por qué todos estos tienen los nombres iguales? ¡Ay! ¡Gashina! ¿Hola? Entra, entra Estaba a punto de tomarme un descanso Sí, vivir fuera de las murallas es un riesgo Pero al menos así Los guardias no se ponen a humillar en los asuntos ¿Qué sí? Que ya sé que duele Pesado No es que me ca... ¡Aaah! Dolor, sufrimiento ¡Aaah! ¡Me quema! Ya no hacen los vampiros como antes Es que no puede ser Muy bonito Oye Así como dato Voy para allá Que estoy entrando en soledad sin querer Eso es soledad Ya habíamos dicho hacer Lo otro antes Sí soy Sí soy Sí soy Estaré en soledad Pero tengo galletitas saladas Así que... A tope Ahí hay un pedrol Vamos a poner el pedrol No hay un pedrol Se la aprendí Gracias, pero no Mira que nunca me falta sueño Mira que he dormido hoy De putísima madre He dormido como un puto bebé Pero 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 como he dicho antes, te lo juro Google Acaba conmigo mentalmente Menos mal Que haciendo la hora Me quito el hacerlo más adelante Con lo cual lo vi que estaba Más o menos Decente No estoy yo Muy Vamos a vender por si acaso Vamos a vender por si acaso Sí, porque encima esto es de Bueno, y voy a decir principal Pero realmente sería secundario Ya se aprovecho y hago una cosa Porque dejé todos mis minerales En casa Niña Me has dejado más cosas Gracias